El atleta de la zona de Los Santos espera que sus resultados sean el mejor mensaje para tener un campo en alguna selección nacional de atletismo. El objetivo es que la Federación de Estatricense de Atletismo vea el trabajo que vengo haciendo, que vean que es un trabajo planificado, un trabajo serio y a ver si en algún momento nos toman en cuenta para alguna selección nacional. El primer lugar durante el fin de semana en los 10.000 metros planos dejó buenas sensaciones en Serrano que corre por Pérez Celedón. Serrano es uno de los atletas que desde tiempo atrás viene sobresaliendo en competencias de ruta, montaña y pista. Por el momento seguimos ahí tranquilos, vamos a seguir en los próximos torneos que aparezcan, que vengan en estos meses y bueno, a seguir disfrutando de este primer lugar del fin de semana pasado. Abraham tiene proyectado participar en la Maratón de New Jersey.